¿Qué es el Toyota Land Cruiser? Nos hemos desplazado hasta las instalaciones de Taires TMX porque han hecho una completa preparación de un Toyota Land Cruiser del año 2010. Vamos a hablar con su gerente para ver exactamente qué es lo que han hecho. Este coche es, por llamarlo de alguna manera, el buque insignia de Promigest y como es un modelo tan nuevo, la gente todavía no sabe los accesorios que tiene para su preparación. Entonces Promigest ha decidido todo lo que hay para este coche, montarlo para que el cliente lo pueda palpar y lo pueda ver cómo queda instalado. Y Andrés, ¿qué te parece si comenzamos con el frontal del coche? ¿Qué es lo que se ha modificado? ¿Qué es lo que se ha añadido? Pues mira, lo primero que hemos hecho ha sido eliminar el paragolpes original de plástico sustituyéndolo por uno de marca ARB con una chapa de 3 milímetros con posibilidad de afrontar cualquier tipo de impacto de cualquier animal. Hemos ganado también el ángulo de salida de las ruedas notablemente. Hemos protegido el radiador continuado por unas protecciones de bajos que más adelante veremos. Este paragolpes a la vez nos sirve de alojamiento para un cabrestante. Hemos montado un Ramsey, un 9500, que son 4300 kilos, suficiente para este coche. Este cabrestante lo hemos equipado también con un cable de plasma de 12 milímetros y 38 metros de longitud, de lo más grande que hay ahora mismo en el mercado. La manera más habitual de conectar el mando a distancia es con una clema que tenemos en el paragolpes, que es lo estándar de cualquier cabrestante. Para mejorar las cualidades de este cabrestante tenemos la opción de un mando inalámbrico que se puede llevar conectado, el cual nos permite tener un alcance de hasta 38 metros, ya que este mando a distancia tiene hasta un receptor que podemos sacar al exterior. De esta manera una persona sola puede manejar el cabrestante teniéndose que alejar 20-30 metros. Y en cuanto a la iluminación, ¿qué es lo que se ha mejorado, Andrés? Pues el paragolpes lleva integrados sus dos antinieblas, como cualquier vehículo, y les hemos puesto unos faros YPF de alta luminosidad. Estos van conectados simplemente con la larga distancia, para en momentos puntuales tener la máxima iluminación posible. La vaca lleva cuatro faros de trabajo, que en situaciones ya extremas, por la noche, puede ayudar mucho a iluminar todos los lados de los caminos, haciendo de día, la noche. Pensando en cuando vayamos a Marruecos, caminos, el que nos proyecte en piedra los coches que van delante, es bastante más barato cambiar un protector acrílico que el tener que cambiar un faro. No nos afecta para nada la iluminación original del coche, y nos da la tranquilidad de que no nos vamos a quedar sin luces. Y para que no tengamos ningún problema a la hora de padear, hemos montado un snorkel safari al Toyota. Con una entrada de aire considerable, la cual nos puede facilitar el poder meternos en cualquier río, charco, y no correr riesgos de romper el motor. Y para llevar el equipaje, tenemos una vaca espectacular arriba, de aluminio. Como ya pretendemos meternos en charcos para que no se nos moje nada, tenemos una vaca de aluminio, es algo novedoso también, porque habitualmente son de hierro, esta tiene un peso muy ligero, y es específica de este coche, la cual ancla a las mil maravillas y con muy poquito esfuerzo. A la vez hemos, como habéis visto antes, los focos, que tenemos un conector rápido en el techo, el cual nos permite desmontar la vaca, y aquí no ha pasado nada. Y en la parte de dentro del coche, Andrés, ¿qué es lo que encontramos? Pues este coche ya trae suficientes cosas como para no ponerle nada, entonces lo único que le hemos puesto ha sido una emisora, la cual no lleva el cuerpo de la emisora, que va oculto en el salpicadero, tan solo tenemos el frontal y el micrófono, que sale por una rendijita, y no cambiamos la estética interior del coche, que en este caso es preciosa. Y ahora nos vamos a la parte que sujeta el coche contra el suelo, en este caso estamos hablando de la suspensión, las ruedas, los amortiguadores, los muelles... ¿Qué hemos hecho en el coche, Andrés? Lo primero que le hemos puesto ha sido unas cubiertas, unas Cooper, las Discovery STT, una rueda de taco, 80% campo, 20 carreteras, con una protección de la franja lateral muy pronunciada, la cual nos permite bajar presiones, andar por los caminos de piedras, y no correr muchos riesgos de rajar el flanco de la cubierta, que es lo más débil cuando bajamos presiones. ¿Y esto está montado sobre una llanta de...? Una llanta Racer de 9 por 17 pulgadas, color grafito, con un desplazamiento de más 25, acompañado de unos separadores de 30 milímetros, y todo esto se sujeta al coche con unos amortiguadores Fox, con botellas separadas... Con un nivel de confort más asegurado que con otro tipo de suspensión. Para cubrir los bajos del coche, tenemos unas planchas especiales para este coche, que cubren el que exactamente. Pues tenemos la primera parte que viene con el paragolpes RB, que nos cubre los radiadores, a continuación tenemos el hidroaluminio de 8 milímetros, que nos cubre el cárter, y a continuación la transfer. Y por último, nos vamos a proteger el depósito de combustible. Como he dicho, todo en 8 milímetros, lo cual nos permite deslizarnos entre las piedras, poder golpear la parte de abajo sin riesgo a dañar ninguna parte vital del coche. Tenemos además aquí unos protectores. Son unos patines para que la barra de reacción del eje trasero no se golpee, y a la vez nos proteja la cabeza del amortiguador, que en la parte inferior quedaría expuesta sin esta protección. Tenemos suspensión Fox con botellas separadas. Protección de bajos en duroaluminio de 8 milímetros. Con sublimáticos Cooper STT 265-70-17, llantas Racer 9x17, snorkel safari, paragolpes delanteras RB con soporte de cabrestante, cabrestante y Ramsey 9.5, equipado con cable de plasma de 38 metros de 12 milímetros, faros y brecen paragolpes, protectores acrílicos en faros, detectores en ventanillas delanteras, por equipaje ARB de aluminio con instalación eléctrica para 4 faros Gela, cajoneras en maletero marca TMX, segunda batería óptima, compresor ARB en vano motor, emisora Albrecht oculta con frontales al picadero, instalación de eliminación por reds en maletero, y separadores de 30 milímetros en calma rueda. Dar la enhorabuena a Promiges por la calidad de los accesorios que se han aportado a este coche, y dar la enhorabuena a vosotros por el maravilloso trabajo que habéis realizado en montar todos los profesores. Andrés, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.